Y el equipo de Tecos Coluna, Pegaso Contra Tecos Coluna, ahí estamos y nos vamos. Y por supuesto agradecemos también a Mezcalería La Delicia, por supuesto, donde te ofrece mezcal 100% artesanal. Así que ahí está Mezcalería La Delicia, que te ofrece mezcal 100% artesanal. En las siguientes variedades, Espadín, Tobarra, Coyote, Tobar Sánchez y, por supuesto, ahí está todo lo que es en cuanto a Mezcalería, 100% artesanal y también tiene como planos, de vez de Cuarboté y por un campo a los traemos directamente desde la Coluna de Matamoros. En frente de los baños, bajando las escaleras. Y por allá también surge su presencia del regidor de vocación. Pues vámonos, ahí está Mezcalería La Delicia. Ahí para que pasen a tirinos curados y en Mezcal. Pues vámonos, se viene el equipo de Tecos Coluna. Recupera el equipo de Pegaso. Ya levantó la mirada, cruzando la media cancha. El número 10 está ahorita tarde. Los jóvenes universitarios que nos visitan desde Tecos Coluna. Y, por supuesto, los hermanos originarios de aquí de él. Y Osoduo, por supuesto, el lanzador no consigue nada. Ya recupera el equipo de Pegaso. Le mete velocidad número 9 y ya levantó la mirada. Se va con la finta en pase. Va a lanzar de tres, tira y ahí. La dedicatoria también, esos tres puntos. Así lo entendimos. Se viene el Tecos Coluna, que ya levantó la mirada. Que pase para su compañero, su hermano. Quiero pensar. Se lo va con limpiamente y se viene Pegaso. Contra vez el número 8. Le convirtió. Por allá, por favor, si me permita. Ciudad Universitaria y el Autónoma de Chapingo, que también está con nosotros. El equipo Inter de Puebla también, por supuesto, que dio un partidazo. Tira el equipo de Tecos Coluna y no consigue nada. Se viene. Ya recupera el equipo de Pegaso, el número 9. El pase para su compañero. Regresa la pelota. Tira de tres. No consigue nada. Y lanza ahí. Y lanza ahí. No consigue nada, pero ya recupera. Por su juego. Allá, lo hay algo. Por supuesto. Ahí están las transmisiones, por si usted lo quiera compartir. En las redes sociales, así como Facebook, una de las preferidas redes sociales más popular. El Pollo Supremo está con nosotros. El próspero y TV también por ahí no pueden. Y más que dos de mi tierra. Así está el asunto. Por ahí no pueden encontrar. Para que sigan en la página del Pollo Supremo allá en el Pollo Supremo. Y se viene malo para el equipo de Pegaso, que ya le mató la mirada. ¿Para quién? ¿Prefieres tirarlo? ¡Pobre tres, ahí está! Vamos. ¡Qué barba! Ya te decimos la marcación. ¿Cómo está el asunto? ¡Once a cero! ¡Pegaso ganando! ¡Once a cero! Así que se va a ir preparando. Después de este encuentro, vamos a disfrutar de estas bellas mujeres jugando el deporte del básquetbol. Y se viene el equipo de Pegaso, conduciendo la pelota número 7. ¿Para quién? Para su compañero, y es el Pollo de Andrés. Y seguimos catorce a cero. Y aquí tiene que buscar la cadastra del equipo de Tempos Coruna. Aquí tiene que buscar a fuerza la cadastra. El primero catorce, ¿para quién? Definir de una vez que se termine esto. El equipo de Pegaso número 9, si mete la cadastra, se va a terminar todo, le decimos. ¡Hasta la próxima! El no siente que tira nada. ¡Rebote! ¡Tiempo! ¡Viva los señores y señores! ¡Viva los señores!